El Congreso analizará la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La reforma del Ejecutivo que fue enviada por el subsecretario de Gobernación Zoé Robledo plantea que las administradoras de fondos para el retiro, Afores, sean empleadas como fondos de inversión. Propone incrementar ahorradores de acuerdo con la iniciativa, se propone incrementar el portafolio de inversión y también de ahorradores, brindando beneficio a los trabajadores para que accedan a esta herramienta. Para esto, el documento señala que es necesario que el régimen de inversión al que están sujetas las administradoras pueda ser modificado por las autoridades reguladoras y de supervisión. En la iniciativa presidencial, se considera pertinente que las administradoras operen a través de fondos de inversión especializados en fondos para el retiro y no en sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, como ocurre actualmente. Indica la iniciativa, depósitos de dinero como garantía por lo anterior propone además que las Afores puedan recibir depósitos de dinero como instrumentos de garantía en préstamo de valores e instrumentos financieros derivados, practicar operaciones de préstamo de valores y reportos, incluyendo los valores que emitan las empresas, así como créditos o préstamos en su carácter únicamente de acreedores, apunta el documento. Asimismo el documento proyecta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con SAR, para que sea ésta a quien fije el régimen de inversión de las administradoras, con la anuencia previa de la Secretaría de Hacienda, para asegurar que las administradoras cuenten en todo momento con la liquidez necesaria para enfrentar sus obligaciones fiduciarias, resulta pertinente que operen un fondo de inversión que preserve el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores con niveles de liquidez y de riesgo de mercado definidos por la CONSAR, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.